Buenos días, ¿me escuchan? Me llamo Rocío Valdivia, trabajo en MECUS, somos el equipo de organización de la BORCA, y voy a dar un taller de playas. Cuando digo taller, en principio estaba ideado para que hagas mucho más dado y se vean muchas más cosas. Pero, debido al tiempo, ya que hemos querido meter a todo el mundo el domingo para hacer cosas eléctricas, pero esto es la más rápida y la más rápida. Antes de empezar la charla, quiero saber cuántos de vosotros habéis instalado un play. Que va a ser la parte. Casi todos, ¿vale? Y ahora, ¿cuántos de vosotros habéis programado o hecho una vez un play? ¿Habéis modificado o habéis tocado un play para modificar el código? ¿Cuántos de vosotros habéis hecho un play desde cero? ¿Cinco? Bien. Bueno, pues hoy vamos a aprender precisamente eso. Vamos a ver cómo se hace un play. Muchas veces modificamos código, hacemos cosas en nuestro tema, lo metemos en el Function PHP, y no nos animamos a hacerlo como grabbing, muchas veces por vagueza, por qué no sabemos cómo es, por qué ponernos a buscar... Cuando en realidad, tener un play en el repositorio es como tuyo. Y cuanto más plugins tengamos en el repositorio, en una comunidad como Wordpress, que es muy importante, es bastante importante. Vamos a ver cómo se hace hoy, y si os fijáis, hay dos conceptos básicos que hay que entender, y una vez que entendáis eso, podréis utilizarlo. A partir de hoy, espero que sea un plugin de aquí. ¿Qué es un plugin y para qué sirve? Ahí he puesto la definición de la Wikipedia. Pero bueno, un plugin, todos lo sabéis, es una pequeña extensión de código para ampliar funcionalidades de nuestro plugin. Como todos sabéis, Wordpress trae una serie de funcionalidades básicas con defecto, y cuando instalamos un Wordpress, pues lo que hacemos es que instalamos una ampliación para crear datos que nos usamos. Puede ser un plugin para hacer una agenda online, puede ser un plugin para SEO, para crear datos que hemos creado en Google, puede ser encuestas, etc. Hay plugins para todo, literalmente para todo. Y a veces nosotros tenemos ideas, tenemos planos de hacer algo, pero no nos animamos. Vamos a echar un vistazo. Vamos a empezar echándonos un vistazo al plugin más sencillo que hay, que es HelloDory. ¿Qué hace HelloDory? Ese es el código de HelloDory. Es porque eso es un plugin. Esas son las líneas de código que se trata. HelloDory es un plugin hecho por Matt Molemere, el dueño de Automatic, la empresa que es una fundación Wordpress, el creador de Wordpress. Y este plugin en realidad hace una tontería. Lo que hace es que muestra una serie de líneas de una canción en el tono de administración. Y vosotros decís que es un plugin más idiota. Ese plugin se hizo para que la gente lo usara como ejemplo. Es decir, el día que vosotros queráis hacer vuestro propio plugin, la idea es que te descarguéis ese plugin, veas el código y a partir de ahí cogerás las ideas para modificarlo y crear el tuyo. Prácticamente es para eso. Es un plugin de ejemplo. ¿Qué es lo que necesitamos para hacer nuestro primer plugin? Nuestro primer plugin... Bueno, para hacer Polyunry lo necesitamos un editor de texto. Puede ser cualquiera. Es decir, desde el básico de Windows o de Mac, o a uno más solicitado como un Kodak, etc. Un plugin de FTP para poder subir y bajar los archivos y los directorios al FTP de nuestro subidor. Un navegador, evidentemente. Y un instalación de bloques. El FTP es un poco emocional, pero en realidad no hace falta. ¿Qué es lo que necesitamos? ¿Qué es lo que es básico? Si queremos hacer cosas más complejas y queremos meter la calle, queremos hacer cosas guay. La documentación. En el Codex está todo. Yo trabajo con el codex abierto todos los días. Es algo que parece un básico, es una tontería y tal, pero hay que decirlo. En el Codex están todas las funciones del Codex. En el Wordpress Codex tenemos todas las funciones, las definiciones, ejemplos y criterios, y tenemos un montón de información y de documentación de Wordpress. Y ahora, por otro lado, os dejo dos enlaces más que son de enlace también del Codex. ¿Vale? ¿Alguien todo el mundo sabe lo que es el Codex? Levantad la mano a lo que sepa que es el Codex. Vale, casi todo. Para los que no lo sepáis, el Codex es la página oficial del Wordpress con la documentación de todas las funciones. Ahí dentro tenéis toda la documentación, en esos enlaces. Volgaré la presentación con la mancha. Bueno, pues en esos otros dos enlaces tenemos la presentación de los ganchos. Ahora explicaremos más adelante lo que significan y para qué funcionan. ¿Vale? Es imprescindible para empezar a hacer nuestros ganchos. Esos tres enlaces. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a hacer eso. Vamos a hacer un line derecho para que en nuestra página de ganchos, y podamos desactivarlo, desactivarlo, con nuestra información, con nuestro nombre, y asesino a un vuelo de sofá. El ejemplo es muy sencillo. He puesto un ejemplo de un line que es una tontería. Pero la idea es, no lo que hace, sino cómo se hace. Este line lo que hace es que, lo que he hecho en el line de ejemplo, es que al final de todos nuestros posts, de todos nuestros artículos, aparezca una imagen. En este caso es una imagen con mi perfil, mi foto, y mi perfil de Twitter. En este caso, por ejemplo, podría ser a lo mejor un banner de publicidad, porque tiene esa tienda y después de cada artículo se haga un banner de publicidad. Y cuando digo eso, debe ser cualquier otra cosa. ¿Dónde vamos a trabajar? Vamos a llamarnos a la hoja, ¿vale? Lo que tenéis a la izquierda es la estructura de directorio de Wordpress. Si os fijáis, tenemos en WP Árbitos, en ese directorio están todos los archivos del panel de administración. Y en WP Content, que es lo importante, es donde vamos a entrar y donde avanzan nuestros poderes. Si nos vamos a la derecha, en WP Content tenemos Planguages, donde se meten los archivos de idioma. Plaggings, things, upgrade and load. En Dev en things, como ya sabemos, están todos nuestros temas. Y en Plaggings es donde están nuestros plugins instalados en Wordpress. Pues ahí es donde tenemos que hacer esto. En Plaggings. Esto es un ejemplo de mi directorio plugin de mi blog, donde, veis, que utilizo pruebas muchas veces. Y, pues nada, vamos a nada ahora. Vamos a crear nuestro primer plugin. Yo lo he llamado Wordpress Sevilla 2012. Está ahí abajo del todo. ¿Qué es lo que hacemos? Lo primero que tengo que hacer es crear el directorio con el nombre de nuestro plugin. Y a continuación, creamos nuestro archivo PHP con el mismo nombre. El protocolo que hay que seguir, y es que también en Wordpress hay una serie de pasos para hacerlo. Y en la documentación lo veréis. Es que todos los guys también tengan su readme.txt para que explique qué hace, cómo se hace, etc. Pero en el ejemplo que vamos a hacer es tan sencillo, que no nos vamos a poner desde documentación. Pero, en total, creamos nuestro directorio, creamos nuestro archivo con el mismo nombre .php. Y aquí lo tenemos. De momento tenemos un archivo vacío. Y ahora, lo único que hay que hacer es pegar ese código. Ese código viene en el... Ese código lo que estamos haciendo es... El plugin es darle... No habrá nuestro plugin, nada de la información básica. Si os fijáis, por el plugin name, Wordpress.org, la dirección, la URL del plugin, descripción, versión, autor, autor UI y licencia. ¿Por qué puedo dar un plugin en un blog web superavili en un archivo antiguo? Porque mi usuario de Wordpress.org es que es un blog superavili. Si yo quiero que en mi perfil de Wordpress.org aparezcan mis clients, y yo ahí no tengo que poner mi nombre, tengo que poner mi usuario de Wordpress.org. Y es una forma de que con tu profile, en tu perfil de Wordpress.org aparezcan todas las cosas que has hecho. Igual que aparece en... ¿Sabes? Que comentas en foro y todo eso. La gente puede hacer reacties. Entonces es importante que... Aunque son metales tontos, es importante que no se os olvide. Eh... Con ese código, copiando y pegando de la página social, y sustituyendo por vuestro nombre, por el nombre de vuestro plugin, por vuestro nombre, ya tenéis vuestro plugin. No hace nada. Es un plugin vacío, no hace nada. Pero solo grabando ese archivo, si os vais al panel de administración, a plugins, os aparece ya vuestro primer plugin. No es muy complicado, ¿no? Vale. Seguimos. Vamos a crear una función sencillita. Function, lo he llamado, eh... WPCS, insertar imagen. Bueno, el nombre al final es insertar imagen, dice hola, pero bueno. Eh... Si os fijáis, esta función, si os fijáis en las líneas del inicio, pone WPCS y un bajo. Eh... Hay ciertos protocolos a la hora de crear código, eh... que se recomiendan y que yo también recomiendo. Eh... Por ejemplo, cada vez que tú creas un plugin, todas las funciones que están en ese plugin, eh... se recomienda que lleves las iniciales de tu plugin delante y después la descripción de lo que hace la función. ¿Por qué? Porque tú imagínate que tú tienes que ir a hacer un GETPOS, por ejemplo. ¿Vale? Pero WPCS ya tiene una función que hace GETPOS. Y si tú... Y si habéis programado un poquito, sabéis que si hay dos funciones con el mismo nombre, lo metas, el ángel de la zona lleva la porra y... y tienes que desconectar el plugin. Entonces, lo que se hace, es que se recomienda que pongan las iniciales de tu plugin, todas las funciones de tu plugin, integra las iniciales, Mio o WPCS, y después la descripción de la versión. Son tonterías, pero ese tipo de... Si seguimos ese tipo de protocolos y todo lo mismo lo hacemos igual, y se quedan en un cándar, el código será siempre mucho más legible. Será muchísimo más fácil mantenerlo, etc. Es decir, son pequeñas tonterías, pero he hecho bastante bien seguidas. Bueno, creamos una función. Si usáis lo que tienes un ECO, va a imprimir un hola placa. ¿Vale? Grabamos. Esto no hace nada. Esto no lo he visto. Esto te hace el COSTO. Y nos ponemos a mirar por la web y lo hace. Yo lo he dicho de íntima ola, pero yo no veo lo en la web, pero lo viene de ningún lado. ¿Qué es lo que ocurre? El plugin, los plugins cuando tú instalas un... Cuando tú creas una función, si la función es llamada en ningún sitio, la función no se ejecuta. Nosotros hemos creado una función, le hemos dicho íntima ola, pero si no la llamamos, nos van a ir en los mismos sitios. Y ahí está el secreto de los plugins. Vamos a explicar dos conceptos básicos. Con esos dos conceptos básicos, para que no lo sepan, podréis ser capaces de crear cualquier online, teniendo en claro esos conceptos. Voy a explicar lo que son los ganchos. Los hooks. Los hooks han sido creados, voy a leer, aunque no se debe, pero voy a leerlo para decir más exacto. Los hooks han sido creados para convictir a los plugins para que se engancharse al núcleo de WordPress. Es decir, tú decides cuándo o dónde se ejecutará el time. ¿Qué significa esto? Nosotros tenemos WordPress, toda la estructura de WordPress y todas sus funciones. Cuando nosotros estamos... Cuando WordPress se está ejecutando, WordPress tiene definido unos hooks, unos ganchos, por llamarlos de la traducción, donde nosotros somos una serie de puntos donde nosotros nos enganchamos. Es decir, en la ejecución, por ejemplo, cuando se llama la función de content, por poner un ejemplo, lo que estamos haciendo es llamar a la base de plugin. WordPress llama a la base de datos, se trae el contenido de un boss en concreto y lo muestra. Y nos muestra a lo mejor el contenido de ese boss. Bueno, pues hay un montón de puntos donde yo puedo con mi plugin engancharme y decir, oye, cuando WordPress llame a esta función, cuando WordPress llame a la función de content, yo voy a engancharme y voy a enganchar mi función y mi función se va a ejecutar. En ese momento. Esos son los ganchos. Hay dos tipos de ganchos. Están los axios, que son... Los axios son los ganchos que el núcleo de WordPress lanza en puntos específicos durante la gestión. O cuando algún movimiento específico ocurre. A través de la API, el plugin puede especificar que una o más de sus funciones se haya integrado en la sustitución. Eso es lo... ¿Qué quiero decir con esto? Lo que quiero decir con esto es que los axios, los ganchos de tipo action, son ganchos que vamos que... son ganchos que se lanzan durante la ejecución. Nosotros durante la ejecución de esa función de WordPress engancharemos nuestra función. La función que hemos creado en nuestro plugin es de hola. Nosotros la podemos enganchar a un punto o a varios puntos. Yo puedo decir que cada vez que el WordPress llame a... el extracto o el content o el título por ejemplo, yo puedo decir que cada vez que se llame a la casera quiero que se llame a la función. Esto a lo mejor puede ser un mola, como hemos hecho aquí, porque es un ejemplo, pero también puede ser a lo mejor un script de... de estadísticas. ¿Vale? Vamos al segundo tipo de... Estos son ejemplos de action push. Hay muchísimos y ahí tenéis la lista de todos los actions que tiene el nombre de WordPress. Eh... Como por ejemplo... Vamos a poner algún ejemplo los más del puesto sencillo como el footer. Por ejemplo, cada vez que se llama al pie de página del... al pie de página de WordPress pues yo puedo enganchar algo. Yo puedo... Es muy sencillo porque al fin y al cabo lo que estás diciendo es que estás definiendo dónde quieres, en qué momento o en qué llamada eh... quieres eh... mostrar... llamar a qué funciones. Un plugin puede ser muy sencillo o un momento puede ser muy complejo. Bueno, normalmente en los plugins complejos tienen montones... usan montones de ganchos porque tienen que ser ejecutados en diferentes momentos de... de la ejecución. El siguiente y el segundo tipo de filtro de... de gancho se llaman filtros. Los filters son los ganchos que WordPress lanza para modificar aquí está la diferencia con action. ¿Vale? Los actions se llaman en el tiempo de ejecución en un tipo de ejecución cuando se llama tal función yo gancho pero la diferencia con un filter es... que es... que yo lo que hago es que llamo a mi función cuando una función de WordPress se llama y modifico sus resultados. es decir... por ejemplo llama a la función de WordPress ¿vale? eh... 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 y antes de que termine de ejecutarse antes de que muestre el texto de ese post yo lo modifico. si por ejemplo me iba a traer si por ejemplo la llamada a la función de ese post me iba a traer dos párrafos yo puedo decir y es el caso que vamos a hacer yo puedo decir que me devuelve esos dos párrafos de mi post pero nada más me añada a mi que al final le añada las fotos que yo quiero añadirle. esto es un ejemplo también puedo modificarlo totalmente puedo pasarlo aquí para que sume caracteres y para que al final yo me pueda decir eso sería con un action o bueno no con un filter porque puedo hacer que me devuelva eh... todo el texto y añada una línea y diga un número de caracteres es un ejemplo se me ocurre sobre la gancho pero para que veáis que la diferencia entre un action y un filter es esa. El action lo que hace es llamarnos en el momento que queremos y enganchamos un gancho el filter lo que hacemos es enganchamos esa función modificamos el resultado y mostramos ¿vale? Ejemplo de filter books ahí tenéis el enlace con todos los enganchos de... del núcleo de wordpress que son por ejemplo vended system eh... cuando se llama el extracto de los posts de title por ejemplo cuando se llama el título de post he puesto los más sencillos para que sea sencillo de asimilar el concepto hay... hay ganchos mucho más complejos hay ganchos que se llaman en llamadas antenas de panel de administración o en momentos de... que se usa el cron hay ganchos mucho más complejos y ganchos mucho más sencillos es mucho sencillo para que el ejemplo se entienda más claramente de content de categorías por ejemplo cuando llegamos a la pantalla en ese momento nosotros podemos añadir o quitar lo bueno de este tipo de cosas es con... sabiendo utilizar sabiendo el concepto ya podemos eh... meter quitar o modificar lo que queramos tanto de wordpress como de wordpress si añadimos nuestra función añadimos el hook a nuestra función ¿vale? si os fijáis lo único que he hecho es la función en lugar de decir hola para lo que hace muestra la imagen si os fijáis en el html tiene un p image y una ruta de una foto ¿vale? y que es lo que he hecho la función he metido un parámetro que se llama content y le digo lo que devuelva para lo que no se vea que se vayan un poquito de php lo voy a... la función lo que hace es que devuelve el contenido que se le pasa como variable es decir el contenido del post y le añade una imagen eso lo estoy haciendo yo coge tu post y al final de ese texto o de esa... de ese texto de esa cadena de caracteres se ha llenado algo que yo quiero yo modificando estoy modificando el... el... el contenido del post y le estoy añadiendo algo de este texto por eso que lo que estoy haciendo utilizo ahora mi gancho utilizo la función para añadir un gancho teniamos dos recordaros los actions y los filter los actions son para añadir o quitar cosas y los filters para modificar funciones concretas de todos pues eso es lo que estoy haciendo add filter añade filtro de al de content hay dos parámetros de una función en add filter de content y nuestra función ¿que significa eso? significa que cuando se llama cuando WordPress llame a la función de content WordPress antes antes de devolver el valor llamarán nuestra función nuestra función si os fijáis va a modificar el contenido y luego ya WordPress devuelve el valor es decir acabamos de modificar todos los grupos de nuestra de nuestra web con una, dos, tres o tres líneas de código ¿cuántas? 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 antes de devolver el plan? pues antes de devolver el plan sería título explicación y la categoría y el documentario después de devolver el plan pues todos los postriones además parciales esto es un ejemplo muy tonto muy sencillo y tal pero la idea es que si habéis entendido lo que son los ganchos si habéis entendido la diferencia entre los ganchos de tipo action y los ganchos de tipo filter soy capaz de hacer cualquier cosa lo que tenéis y nada la como digo ahí aquí hay mucha imaginación y luego empezamos ¿tenéis alguna pregunta? vale no 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 hay dos puntos del core el núcleo de WordPress tiene muchísimos ganchos, muchísimos, para ganchar en un montón de sitios. Pero hay momentos, hay ciertos archivos y hay ciertas funciones donde necesitas insertar código o cambiar algo y ahí no hay un gancho. Si no hay un gancho, no puedes hacer nada. Puedes poner un ticket del track a la gente de WordPress y le oye a gente a que se necesita uno. Lo que te está interesando preguntar es ¿cuándo haces algo dentro del fancho de PHP y cuándo haces un plugin? ¿Cuándo decides hacer un plugin en vez de meterlo dentro de tu tema? Ya, ya, sí. Bueno, al final lo que te estaba diciendo es que todo depende de las circunstancias. De todas formas, se recomienda y yo recomiendo intentar hacerlo siempre con un plugin. Porque todo lo que pueda ser encarable, cualquier cosa que necesitas una vez, seguramente vas a necesitarla en otro proyecto, tarde o temprano. Y si lo has metido en el function, no es lo mismo ponerte a buscar entre el código de un function, un proyecto de no sé cuánto, que hiciste hace un año y que ni te acuerdas, que tener tu linchado de plugin guardado o en el repositorio, lo que sea, y decir, pues si no estaba en ti. Es que muchas veces las cosas más constantes del mundo o los plugins a lo mejor que dicen tú, es que tienes cinco líneas de código. Es que a lo mejor después tienes diez mil descargas. Es que nosotros tenemos plugins que son súper sencillos, súper tontos, es que lo hicimos por una necesidad súper determinada, pero las subimos al repositor igual por si alguien alguna vez lo necesita. Y creo que uno de los más sencillos es el que más descargas tienes. Yo recomiendo hacerlo siempre con un plugin. Como habéis visto, es muy sencillo, en serio. Entonces yo mi recomendación es hacerlo siempre. ¿Alguien más? Bueno, en la línea de la misma pregunta, hay una, ahora mismo hay un pequeño, que lo he contado con eso, en la comunidad en Vato. ¿En Vato? Lo he contado en Tempo es si vuelve el plugin y todo eso, en cuanto a cómo vender los temas, si adjuntar el plugin o meter todas las funcionalidades dentro del tema. O sea, las funcionalidades dentro del tema. He preguntado por eso. Que tú imagínate que le metes un shortcode, por ejemplo, al tema. Cuando cambia el tema, el problema se presenta y pierdes ese shortcode. Entonces, yo creo que deberíamos empezar a meter esos shortcodes dentro del plugin, no dentro del tema. Claro. Te voy a responder a ti y a él también de camino. Bueno, es verdad que un número excesivo de plugins, un número muy excesivo de plugins, ninguna instalación, eso es cierto, si va por ahí, claro, al final se notan los retimientos de la web. Es decir, no es recomendable tener una web con 40 plugins. No, porque va a ser limitada para el tipo de restricción. Si son cosas, es decir, si tú tienes una web con una carta normal, no tienes un número elevado de plugins, si lo puedes poner como un plugin para después reutilizarlo, sí. Pero depende de cada proyecto. O sea, al final tú tienes un proyecto en el que dices, tengo tantas cosas que me va a ajustar para el rendimiento, se meten en funsions. Es decir, en ese aspecto sí. Hay que tener todo en cuenta. Y desde tu punto de vista y de lo que me estás diciendo, de meterlo en un plugin o en el fin, dependiendo para cuando sea un tema. Yo lo digo siempre. Si yo compro algo, si yo voy a comprar un tema premium, por ejemplo, y si tú compras un tema premium y después te dices, vale, necesitas este plugin también, este plugin también, este plugin también, este plugin también, si vale, aunque venga dentro del paquete, hombre, si son cosas imprescindibles para el funcionamiento del tema, es decir, que sin eso el tema se va a ver mal, yo no lo metería en el tema. Pero bueno, también te digo que es una cosa muy importante. Hay cosas que son optativas. Es decir, si tú tienes un tema y una funcionalidad concreta que es optativa, pues mételo como plugin, claro. Pero yo lo digo que el cliente en un futuro, el administrador, va a cambiar el tema, por ejemplo, a todo esa disolución. Y resulta que los vídeos lo van a meter por una funcionalidad que no es el tema. Claro. Pues todo eso te va a desfragar. Claro, claro. Todo lo que sea funcional, creo que debería ser. Como, de hecho, creo que debería estar en un plan. Ahí vamos a la recuencia de los trabajadores de los fios. Si algo va a ser escalable en algún momento, es decir, si algo lo vas a volver a organizar, metelo en el plan. Si es algo como lo que estuvimos enseñando nosotros ayer, no sé si estuviste ayer. Sí, sí, sí. Lo que estuvimos enseñando ayer del Club Esperen, nosotros le hemos hecho una portada específica para ese proyecto, específica para ese tema, no lo vamos a utilizar nunca más. Vale. Las cosas que vamos a volver a utilizar, porque creemos que no puede generar un sitio tan como plug-in, las cosas que son absolutamente específicas de proyectos, que están metidas en temas porque no tiene sentido, gastar energía en hacerlo como plug-in, porque nadie más lo va a poder utilizar. Claro, porque no es una relación personalizada. ¿No? Cuando una persona es, cuando una persona es, cuando una persona es personalizada, y no hay además de un problema, que sí, ayer es un problema muy, muy grande, y es lo que decían, que no es viable tener un proyecto de ese tipo, y no va con tanto tráfico como 50 plug-in instalado. Yo creo que, o sea, tengo la teoría de que el número de cambios que ha instalado en una extracción de WordPress no influye en el rendimiento de WordPress. ¿Instalados o activados? ¿Instalados o activados? No, instalados no, activados, activados en un cambio arrancan o arrancan o son llamados al menos cuando se llaman al ancho widgets in it. Es que ese tipo de arrancan o pequeños no sea, si tú tienes 50, tienes 50, no lo digo en esa intención. ¿Sí? Sí, es cierto, o sea, pero influyen tan mínimamente que lo importante dentro de los plug-in no es el número de plug-in que tenga, sino la calidad de audio que tenga, con el tráfico, mucho más que el número de plug-in que tenga en cada uno. Por supuesto, lo que estoy, yo creo que hay una discusión que también hay un de en extracuridad sobre ese tema. Y en donde se está teniendo la gente, es decir, que hay que entrar por ahí, una guía de... Vale, pero te voy a decir una cosa. Cuando tú estás utilizando, sí, cuando tú estás haciendo un proyecto muy complejo, ¿vale? Nosotros, por ejemplo, hay un plug-in que me encanta y se llama Events Manager, que es un plug-in para facción de eventos. Tiene millones de funcionalidades y tiene, no sé, una media que sea. Ese plug-in creo que tendrá unos 80 o 60 archivos. Cada archivo con unas 2.000 líneas de código. Yo voy a poner a repasar código. Si yo instalo ese plug-in y yo estoy haciendo un proyecto, me voy a poner... Estoy utilizando una herramienta para no empezar precisamente de cero. Me voy a poner a repasar 60 archivos con 2.000 líneas de código para ver si el rendimiento o no. Pues lo que se hace es que, si es un buen plug-in, lo utilizas. Pero utilizan tus herramientas y tienes que saber, pues, la ventaja y la dependencia del tema de los plug-in por eso. Pero lo vamos a empezar con eso desde sí y recupir la recupadre. Vale, bueno, bueno, pues, es tu mismo. Sí, sí, sí. Genial, me parece. Dime, Nilo. Imagínate que tengo... No te escucho. Imagínate que tenemos instalado dos plug-ins que hacen exactamente lo mismo que una cosa que otra. Y añado un texto al final de la conferencia. Lo que vamos a poner en los enlaces sociales en el medio de la conferencia. Sí. Hemos instalado al mismo tiempo esos dos plug-ins. ¿Qué criterio utiliza WordPress para decidir en qué orden hacer las llamadas, en qué orden se ejecutan? El primero que se ejecuta normalmente, claro, es... Creo que hay una definición del orden. Es decir, cuando tú tienes el gancho... Ahí sí te puede responder, Rafa. Si la orden tiene el código, primero el orden va a competir, entonces es eso. ¿Por qué es eso? Y luego el micrófono ya se centraje en todo el momento. No, 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 no. ¿Qué cosa? No, Roberto. No, Roberto. No, 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 no. Esa otra cosa era... Me extraña la que yo hiciera tengo la pregunta, eh. Tiene una solución, ¿no? Bueno, no es una solución, no es mentir. Desde mi punto de vista, en el caso de que yo tengo un cliente que vea que no es tan muy impuesto en el tema de WordPress y demás, obviamente lo que haría sería dirigir lo de los funciones. Al mismo tiempo, se puede crear un plugin que yo guardo para reproducir en otro proyecto y ya tengo la respuesta. E incluso colgarlo en un repositorio. Correcto, no hay solución. Es que cada proyecto tiene sus necesidades y sus requisitos, entonces siempre es muy gratis. Bueno, un proyecto que va a tener un plugin y que va a tener un tipo de clientes muy específicos, pues mira, perfecto. Pero proyectos, un portal web inmenso, donde hay un proyecto importantísimo, está cachado en el repositor. Cada uno hay que aportar cada caso. Mi pregunta iba un poco de lo que ha hecho él. Si tú haces un plugin y utilizas una función de ese tipo, ¿cómo garantiza la compatibilidad con otros plugins? Lo que hacemos ahí va en función. De hecho, aquí va un orden alfabético. ¿Qué hace? Le pones a tu plugin y intentas poner un nombre que siempre vaya a estar por encima del resto. Ahí va la primera cosa, aquí tienes dos plugins que hacen lo mismo. No, sí, pero yo me hago el plugin, pero yo no sé si te lo voy a usar después. ¿Te recuerda que usas el mismo gancho, por ejemplo? Lo llaman el mismo gancho. Claro, yo llamo el plugin, yo lo sé. Y yo no lo he visto antes. Pero si lo subo, digamos, ¿cómo salvo al guardo que la persona se instale? Digamos, tengo una cierta... Que el que se instale no va a saber que eso está usando ese gancho. No, no, claro. A lo mejor estás usando un gancho y tú no sabes si dos o cuatro de tus plugins usan ese gancho. ¿Quieres a lo mejor tener una prioridad? Eso tiene una solución fantástica desde hace poco tiempo que crea muy bien y el cliente lo vaya a usar y de donde lo usan igual. Es una forma sencillísima de solucionar el problema. Hola. Hola. Perdón, por la voz. Hola. Hola, ¿cómo sube? Hola. Hola. ¿Cuando ha hablado de subir un plugin al repositorio público? Sí. ¿Alguien te lo tiene que validar? Sí. Los plugins. Eso lo cuento después yo lo mismo. Vale. Rafa no te lo va a contar muchísimo.. EsteIGH. Pero si, la verdad es que hay tantos plugins iguales que hace los distintos autores y eso. Sí. ¿Donamente luego esto lo cuento todo? Ambre, te digo una cosa. Es decir, yo puedo coger un plugin cualquiera, añadirle una línea de código que me es necesaria, porque para mí era necesaria, y subirlo, es decir, eso no va a encontrar precisamente la filosofía, a favor de la filosofía es de coger un código, modificarlo y compartirlo, que haya muchas cosas, pero a lo mejor uno tiene un código mejor, el otro lo tiene peor, uno hace un poco algo más y otro usa, no sé, sabes lo que te quiero decir, pero a mí no me parece mal, no me parece lo que te quiero decir. Es difícil para mi caso, pero una cantidad de televisión, si tienes dos planes posibles, ¿puedes decidir tener uno o el cliente de cara a dos cosas, por ejemplo? Es decir, es preferible tener una cara a dos cosas, a dos, a grabar una llamada... Hombre, si son dos cosas muy diferentes y son dos cosas muy independientes, yo recomendaría tener los dos expedientes independientes. Tener un plugin con una mezcla de funciones y una mezcla de funcionalidades, en realidad pierde un poco el sentido del plugin, el plugin es un trozo de código que hace una funcionalidad específica, si tú ahora te pones a aprender un plugin, un montón de cosas mezclas, es decir, el rendimiento de Google no se lo baja tan exageradamente mucho, todos tenemos un montón de webs con muchísimos y no pasa nada, estamos hablando de proyectos muy grandes y un número elevadísimo, mi recomendación es separarlos, sin lugar a dudas, sin lugar a dudas, que molestaría a funcionalidades. Nada más. Hola. Simplemente un comentario, hay muchas actions y filtros que no están documentados, simplemente están enumerados en el códex, pero no hay un enlace a su documentación, no es que hay una documentación. Eso lo cuento también después, es todo lo que me toca a mí, pero básicamente lo que pasa es que la gente que suele programar no tiene el tiempo o las ganas de documentar, sobre todo la gente que sabe, no se me escucha por el fondo, ahora sí, la gente que normalmente va a programar, si tú tienes, pichas una de las funciones que están en rojo en el códex, vas a la zona de código, leyendo el código, sabes que, entonces normalmente no están documentadas por eso. Hace falta documentación, os voy a hablar hoy de un grupo de documentación que está intentando solventar todo eso, y además en el que vais a poder participar, sí que sí. Las funciones del código están comentadas, de ahí a documentadas hay un pasajero curioso. Sí, las funciones están comentadas por código y se han ido más o menos por el protocolo de red, no sé si no se puede. ¿Puedes poner tu segunda transparencia? Sí. Vale, veis la parte de arriba, que Rocío está diciendo, esto es en el códex, se puede hacer, etc. Hay un plugin que podéis instalar en vuestro código, ese que se llama Plugin Section, como la misma, que directamente vosotros ponéis el nombre del plugin, la URL que es hoy, y os queda ya la cabecera, y dentro de vuestra propia instalación podéis editar todo el código y no necesitáis ningún editor externo. Eso está desde hace dos meses, desde Peter Bell, y se puede utilizar sin problema. Mucho bueno. Y para preguntarle a que está un punto amplio un poquito de demanda, hay cientos de lanchos dentro del código, efectivamente en todos nuestros documentados, pero es lo que te ha dicho él, si pinchas vas a la función, y la función sí tiene, con qué, tiene compañía de HP, tiene compañía de HP, con lo que devuelve, los parámetros, la aplicación de parámetros, etc. Si eres programador, vas a encontrar, y tu acaso has programado otra aplicación. ¿Algo más? Una preguntilla rápida. Vale, claro. ¿Me recomendarías alguna página web para hacer plugins de gestión? No lo he metido, perdón. ¿Para hacer plugins de gestión de Google WordPress? ¿Me recomendarías alguna página? Se estaba mirando el códex este, pero veo que lo enfocan, un poco como has hecho tú, a una acción de la página, pero yo, por ejemplo, si voy a hacer un plugin que yo no sé... ¿En el panel de administración? Sí, por ejemplo, un plugin que me borre los posts que tengan más de un año de tiempo. Si te vas al lado de la documentación, en la transparencia, he puesto un enlace y lo encontrarás. En la lista de ganchos, que hay disponibles y en mucha de la documentación, hay una lista inmensa, hay cientos de ganchos dentro del panel de administración. Por lo tanto, tú puedes hacer un plugin simplemente para modificar el backend. Ok, gracias. Muchas gracias.